Y le dijo, si yo baja tu vidrio, wey, y volteé a ver así a mi chavo y dije, hijo de su puta madre, wey, cuántos años he vivido marginado por este pinche jotero, wey, todas las cosas que he dejado pasar, atrás de este pinche vasito, de este pinche tubito de vidrio, wey, ha pasado mis hijos, ha pasado mi vida, ha pasado carros, ha pasado ilusiones, wey, ha pasado muchas cosas, wey, y sin embargo, yo he permanecido sosteniendo este puto pedacito de cristal, wey, aunado a mi pincho cico, wey, ya estuvo, wey. Y bajó la vida ese, wey, que agarro mi pipa y pa, y aviento a la piedra, le digo, vámonos al grupo, llegué bien emputado al grupo, wey, llegué de malas, wey, llegué peido porque me tenía que dejar de drogar, ese era mi coraje, no vas a fumar, mi familia, estoy acostumbrado a vivir sin ellos, mis hijos son mis vales, yo los topo, pero nunca los he visto esos, wey. Libertad, el canal, el canal, el canal, el canal. El canal, 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 el canal Agradecemos a buen Mario, ¿verdad? Por esta junta espiritual, ¿verdad? Donde se festeja un aniversario de un movimiento a donde día a día se trata de hacerle llegar la verdad, ¿verdad? Al enfermo, drogadicto, güey, ¿no? Eso es algo muy chingón porque el día de hoy dicen que la juventud del mundo, ¿verdad? Está sometida en el alcohol y las drogas, pero no es la juventud de hoy, ha sido la juventud de siempre, güey, siempre hemos sido marginados y hemos vivido en un sistema, ¿verdad? Donde a veces nos conviene estar anestesiados, ¿verdad? Y los mejores momentos de la vida de un alcohólico, drogadicto, los desperdicien la sustancia, güey. Entonces, las cosas cambian y el día de hoy ya te puede llegar el mensaje, ¿verdad? En cualquier manera, por las redes sociales, ¿verdad? Lo que no existía, ¿verdad? El anonimato de los alcohólicos anónimos ya chingó a su madre, güey, ¿verdad? Y en algún tiempo uno no vivió nada de eso, ¿verdad, güey? Se ve agradable venir aquí a la casa y ver el trato, güey, que se ve que se le imparte a la banda, güey. Uno no, güey, ¿verdad? Uno no vivió nada de eso, güey. Uno fue marginado y uno vivió de otra manera, güey. Al final es la misma enfermedad, güey, pero los tiempos fueron distintos, güey. Entonces, yo creo que yo soy una persona que, o un alcohólico drogadicto, que antes de drogarme me siento mal y cuando me drogo me siento peor, güey. Y eso me ha obligado a tener que buscar un recurso como este, güey. Porque para llegar a estos lugares, en mi caso un anexo, es el último lugar que puede existir para la familia y para la sociedad. La familia primero busca al curandero, luego busca a la bruja que hace milagros, luego buscan al doctor que es re chingón. Y como ven que no quedas, pues ni pedo, güey, un anexo, güey. Y la familia afligida al principio pregunta qué comes, cómo duermes y si no te pegan. Y con el paso de los años, ¿verdad? La familia dice, nada más hagan el paro y llévenselo. ¿No? Y ya si queda o no queda, no hay pedo, pero déjenos descansar un ratito. Este hijo de su pinche madre se ve más bonito de lejos. Y el alcohólico no lo entiende, ¿verdad? Yo creo que muchos años comprendí que mi familia se aceptó que soy drogadicto, güey. Y yo no, güey. La sociedad acepta que eres un drogadicto y tú no, te aferras, güey. Ya casi tienes 50 años y no quieres pasar de moda, güey. Le sigues dando fuego a la piedra, güey. Entonces yo creo que para mí no existió algo tan chingón en la vida, ¿verdad? Algo tan poca madre, ¿verdad? En mi existencia, que darme un jalón de piedra. Para mí fue algo poca su puta madre, güey. Era algo que yo tenía que encontrar en este pinche mundo. Y era una pinche necesidad, güey, volver a encontrar ese pinche paliativo. Decía Rogelio Prado, ¿verdad? Ese pinche paliativo que tú vives, ¿verdad? Así como el canceroso, güey. Que llega al hospital lleno de dolor, güey. Y le meten un vergazo de morfina, ¿verdad? Y no le quita el cáncer, más le quita el dolor, güey. Así te pasa a ti. La sustancia se convierte en un paliativo en tu vida, ¿verdad? En la que te metes un vergazo de lo que consumes y no te quita el dolor, ¿verdad? No te cura, más solo te quita el dolor, güey. Y es que para estar en estos lugares, dice uno de nuestros pasos de Alcohólicos Anónimos, dice que tenemos que levantar el fondo de sufrimiento que hemos tocado. Entonces es un requisito llegar a un grupo y haber sufrido. No puedes llegar a Alcohólicos Anónimos sin haber sufrido. Dice que estamos forjados en el yunque del dolor, güey. Entonces a veces se le pasa el mensaje a la banda y mucha gente se pregunta, ¿por qué no se queda, güey? ¿Por qué la gente no regresa? Yo mucho tiempo me cansé de que me dijeran que era un pendejo. Y solamente una vez levanté la mano y dije, bueno, está bien. Soy rependejo. Pero a ver, que levante la mano un güey que me diga cómo se me va a quitar. Y ni uno la levantó, güey. Entonces, yo creo que en el camino era muy difícil o me costó mucho aceptar que yo tenía un problema con la sustancia. Es muy difícil dejar algo a lo que tú no tienes pedos. Yo llegué a pensar que yo no tenía pedos con la droga. Si existió un enemigo, era mi familia y los alcohólicos. Yo a veces reflexionó, padrino, y no sé quién me dañó más. Si la droga o los anexos. Porque llegabas a los grupos y te cortaban el pelo pelón, güey. Te vestían de jaina. Te echaban chile piquín en el pelo, güey. Fíjense cómo estaba la pinche locura de los viejos, güey. No hallaban cómo sacar al alcohólico de ese pinche estado, ¿verdad? Y de esa pinche atención mental, ¿verdad? De ese deseo imperioso que tienes por consumir. Y el alcohólico pensaba que castigándote y haciéndote sufrir, te iban a sacar del pelo. Desean los viejos, ¿verdad? Pínchale el ego. ¿Qué ego podía tener un güey que no traía más que un cachito de vidrio así? Con un cachito de cobre adentro, güey. El que estaba lleno de ego era el padrino, güey. Nadie se lo decía. Con su puta madre, güey. Fue el alenco. Y te obligaban a dejar una sustancia a la cual yo amaba, güey. Porque yo soy una persona que tenía que drogarme porque esta pinche vida nunca me gustó. A mí no me gustó dónde nací, dónde viví, a la escuela que fui, el cuerpo que Dios me dio. La novia que siempre quise nunca me dijo que sí. Imagínense, güey. O sea, todo me salió mal, güey. Los padres que yo tenía no me gustaban, ¿verdad? Y tenía que encontrar algo para no matarme, güey. Tenía que encontrar algo para anestesiar. Tanto pinche dolor que vienes arrastrando y no te drogas. Y no te alcoholizas, güey. Tanto pinche frustración que vienes arrastrando que cuando conoces la sustancia dices, bendita seas, ¿dónde estabas? Tú me has sacado, dice el libro, ¿verdad? De la cuarta dimensión de la existencia. A donde al día de hoy puedo dejar de sentir esta pinche amarga vida, güey. Y la agarras y no la sueltas, güey. Yo no la quería soltar, güey. Y entras en el maravilloso mundo de las adicciones, ¿verdad? A donde dice que esta enfermedad es progresiva. Y que la tienes que soltar. Dice el primer paso que el alcohol y las drogas es que me dieron una espada de dos filos, güey. Primero, te serán víctima de una urgencia irracional que a la poste te destruiría. Y no lo crees, güey. Tienes que vivirla, güey. Y yo viví mi drogadicción. Desde mis 17 años llegué a Alcohólicos Anónimos. Grupo Compañeros 1 IAP. No a las adicciones, si a la vida. Y vi un chingo de gente rara, ¿verdad? Extraña, güey. Y me resentía con mi familia por haberme llevado a sus lugares. Y me dijeron que yo era un alcohólico drogadicto, güey. Y que me tenía que quedar en un grupo de Alcohólicos Anónimos si es que quería salvar mi vida. Dice el primer paso. El alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no se siente atraído por estos principios. Al menos que tenga que renunciar a todo para salvarse. Entonces no eres culpable, güey. No eres pendejo. Mira, güey. No te sientes atraído por estos principios espirituales. Porque no está en riesgo tu vida. No está en riesgo tu vida, güey. Tú vienes al grupo porque te trae tu mamá. Porque te trae tu papá. Porque te trae tu ruca. Porque te van a dar una herencia. No te sientes atraído. No nos crees. Dice nuestro libro. Muchos no podemos creer en Dios. Y aún los que creemos en Él, no tenemos fe en que nos haga este milagro. Entonces, ¿cómo vas a ser parte de la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, güey, si no nos crees? ¿Cómo te vas a unir a nosotros? Dice el coordinador, ¿verdad? Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios. A ti te vale verga la sobriedad. El único requisito es el deseo de sincero de dejar de beber. Tú no quieres dejar de beber. Tu familia quiere que dejes de beber. A ti no te interesa. Y tuve que empezar a vivir las consecuencias de las adicciones y empecé a vivir en el mundo de las drogas en donde tuve que empezar a sufrir, güey. Y en todo momento, la idea vana de un alcohólico es un día poder gobernar tu manera de drogarte. Esa es la idea vana de nosotros. ¿Quién de todos ustedes de un día ha querido poder gobernar la sustancia? Dice el capítulo número 3, ¿verdad? Innumerables y vanos esfuerzos se tuvieron que hacer con el problema del alcoholismo, ¿verdad? Cambiar una droga por otra, drogarte solamente en ocasiones, drogarte solamente en fiestas, drogarte solamente cuando te lo invitan. Dice el libro, ¿verdad? Y ahora prolongaremos esta lista hasta el infinito. El ego, güey. Una idea de no quererte derrotar. No querer saber que la sustancia te ha dominado. No te gusta perder. Y corretir la sustancia, yo creo que yo desde los 17 años me he venido fumando piedra, güey. Y he pasado muchas consecuencias por la adicción, ¿verdad? He caminado grandes caminos culeros, güey, en la vida. No puedo asegurar así cómo fue que los años pasaron, ¿verdad? Te duermes joven y despiertas viejo y pendejo, güey. Ahora, güey. Un momento. Y todavía te vas a ir a padrinar. Ese es el pedo, güey. Y empecé a consumir la sustancia, la piedra, y nunca pude gobernar esa parte, ¿verdad? En donde yo me quería drogar a mi manera. Y siempre fui devastado, güey. Siempre fui devastado por la sustancia, güey. A mi corta edad yo caminaba en las calles como pendejo, siendo un hijo de una familia, güey. Y la gente decía, ¿por qué este güey anda caminando en las calles si ahí está su papá? Si ahí está su mamá, güey. ¿Verdad? A veces recuerdo cómo yo estaba en el fumadero y había un carrito que gritaba, tamales, cavaqueños, cuántos tamales. Y yo estaba en el fumadero con una bola de ojetes y veía un señor de pijama que venía caminando así por la calle. Eran las seis de la mañana y era mi padre, güey. Y caminaba y yo lo veía y decía, ¿me le escondo o me le aparezco? La panza me decía, apárecetele, güey. No tienes qué comer. Y decía, si me le aparezco, ahorita me va a llevar a la casa. Y a veces me ganaba el sentimiento, güey, de ver el amanecer. Yo sudando, güey, ya ven que cuando te amaneces drogado, sudas, güey, brillas de la cara, güey. Y la luz del sol te lastima, güey, como los putos vampiros. Y me acercaba así hacia mi padre y yo pensaba que me iba a pegar, güey. Y me decía mi padre, qué bueno, güey. O sea, yo veía a mi padre y nada más de verme vivo se ponía contento, güey. Y me abrazaba y me decía, ¿por qué no llegaste a la casa, güey? Y le decía al de los tamales, dale un tamal y dale una tole a mi hijo. Y me decía mi padre, ¿qué es lo que quieres, güey? ¿Quieres una de esas chingaderas, güey? Yo te las compro y vete las a fumar a la casa. No sé si a alguno de ustedes su familia le ha dado para drogarse. Y me compraba mi papá unas piedras, güey. Y iba yo a mi casa, güey. Y el alcohólico, a veces llega alcohólicos anónimos, güey. Y regala el fondo de sufrimiento. Y piensas que el dolor es todo eso que tú viviste de quedarte en la calle, de dormirte en el coche, huevón. De que buscaste una colilla de cigarro tirada. Y que un día te metieron en la verga. Y andas llorando porque no te la han vuelto a meter, pero no nos lo dices. Y que porque tu tía te dijo, güey. Y que te comiste una torta tirada. Y así, ¿verdad? Tu historialito, güey. Pero un día comprendí que eso no me dolía, güey. Y eso me gustaba. Me gustaba desinhibirme en el mundo de la ociosidad, güey. Me gustaba el mundo de lo valeverga, güey. Me gustó el mundo sin la responsabilidad, sin el compromiso. Me dejé devastar y me llevé del desdén de las adicciones. Porque no te importa cuánto tengas que descender. Lo que te importa es consumir. Y vas a consumir, y vas a consumir. Y tendrás que consumir porque estás sentenciado a drogarte. Porque no vas a parar. Porque eres víctima de un deseo imperioso. En tu mente está una idea fija en la mente que es drogarte, güey. Y yo me drogaba y mi familia me anexaba y me anexaba y me anexaban y me anexaban. Y yo me escapaba y me anexaban y me escapaba. Y luego le decía a mi madre, haz un paro, jefa. Mira, ya no me anexes de donde me escapo. Porque luego vuelves a meterme ahí y me tratan re feo, ma. Y me decía mi mamá, bueno, está bien, hijo. Y ya no me anexaba ahí, mi jefa. Ya por ahí del veintiavo anexo ya a mi mamá ya le valía verga. Esas chingas a tu madre, güey. Luego llegaba a la casa y le decía, mamá, ¿no tienes un boxer por ahí? Y decía mi mamá, vete a todos los anexos donde has estado, hijo de toda tu puta madre. Ahí has dejado calzones, calcetas, jabón, sacate. Ya sácate a la verga, güey. Y me seguía aferrando, güey. A quererla dominar, güey. A querer un día poder alcanzar ese pinche sueño, ¿verdad? En donde tú te vas a poder drogar por jovialidad, dice el onceavo capítulo, ¿verdad? Por una jovialidad o por un simple momento de pasión. A donde te gusta controlar esa sustancia, mas no te gusta saber que te despoja de la voluntad. Y que resistes a sus demandas, güey. Y tienes que aceptar cuando llegas a esta fraternidad que ningún fracaso será tan doloroso como este. Sí, chinga, tu madre. Andas llorando que porque tu ruca te sanchó ya tuvo cuatro hijos de otros tres güeyes y tú todavía le lloras. Ya tiene veinte años que se divorciaron y todavía andas trabajando en la hacienda. Chinga a tu madre, güey. Solo te regodeaste del pasado. Ay, es que cuando estaba chiquito, mis papás iban a trabajar y me dejaban solo y yo no podía y no había quien jugar a conmigo. Pues ahora juega tú solo, güey. Cómprate unos pinches carritos y arrázate por ese tira, está bien verga ahí. Parece pistita. Ponte a jugar metita, hijo de tu puta madre. Y no te drogues, pinche perro, güey. Porque los alcohólicos equilibramos y buscamos la manera para poder justificar los actos que hacemos. Es como cuando llega un compañero a mi grupo recaído. Y la primera pregunta de los 44 mil dólares. ¿Por qué te drogaste, bebé? A ver, chiquitín, ¿por qué? Y el alcohólico así, echa su rata hasta atrás de su cerebro. ¿Qué contexto este güey? A ver, ¿por qué te drogaste, papito lindo hermoso? Y el alcohólico luego busca algo trágico, algo trágico, güey. Su mamá no puede decir que se murió porque lo trajo al grupo. Esa no. Su abuela ya la mató en el otro. ¿A poco, güey? Guau, guau, güey. Es que tenía mi novia, padrino. Y llegué a su casa y estaba con otro. Guau, guau, qué maravilloso, güey. Y quiere que el padrino le diga, no traes otras dos piedras. Por ahí le hizo falta a este hombre. Te hubieras drogado más, bebé. ¿Y cuánto llevabas con tu novia? Tres días. Chingas a tu madre. Es el cuarto paso. Y nosotros los alcohólicos bebíamos para encontrar pasiones. Y seguíamos bebiendo para desinhibir las mismas, güey. Se convirtió en un círculo vicioso. Esa es nuestra puta perra enfermedad. La perversa enfermedad del alma y del espíritu, güey. Y yo siempre busqué una justificación para poder equilibrar, güey. Para poder justificar el por qué me drogaba. Porque los alcohólicos así me enseñaron. Te dicen en el grupo, trabaja tu niñez. Y le echas la culpa a tus papás. Ay, es que era así. Mi mamá era así. Mi papá era así. Y yo era un niño abnegado, pobrecito de mí. Y no me quedé de otro más que agarrar un tonaya y cuatro gramos de cocaína. Porque me sentía solo. Y todavía te dan hojas para que lo escribas. Órale, güey. Póngase bien, güey. Sáquelo, si ese es su perro. Y dice una parte del primer paso en la última página. Dice, el látigo del alcoholismo nos abrillará a llegar a los grupos de alcohólicos anónimos. Hijo de su puta madre, güey. El látigo del alcoholismo nos abrillará a llegar a los grupos de alcohólicos anónimos, güey. No mames, güey. ¿A poco un día pensaste que tú, pinche Enrique, ibas a dejar de estar de pinche traviesillo? Y un día la enfermedad, la adicción te iba a orillar a llegar a un grupo de alcohólicos anónimos por tu propio pie. Y no tan solo por querer estar con la fraternidad, sino tan solo para salvar tu pinche vida, güey. Así vas a llegar. Sí, mira. Un día ya no te van a echar tu mamá, ni tu pinche vieja, ni tu amante, ni tu padre. Nadie te van a echar, hijo de tu puta madre. Mira, un día el alcohol te va a llevar, puto. Y vas a buscar una fraternidad entre iguales, güey. Entonces yo les decía que conocí el verdadero fondo de sufrimiento cuando yo me quise dejar de drogar, güey. Esa es una experiencia muy verga. Cuando el alcohólico reflexiona y dice, ay, hijo de su puta madre, la estoy cagando. Ya estuvo, ya no me voy a drogar. ¿Y qué crees, puto? Ahora ya no puedes. Ahí está el dolor, hijo de su puta madre. Ahí está el fondo del sufrimiento, güey. Cuando tú quieras dejar de consumir y ya no puedes, güey. ¿Y ahí qué vas a hacer, bebé? Ya no te puedes dejar de drogar aunque tú lo quieras. Hijo de su puta madre, güey. Y buscas la ayuda, y llegas otra vez alcohólicos anónimos, y todos te hablan de Dios, ¿verdad? Y abren los pasos y ahí aparece Dios, y abren los capítulos y aparece Dios. Y vas con tu padrino, y más si ya llevas rato apadrinándote, ya te dicen, ya, ya pídele a Dios. Y ya cuando el padrino ya lo tienes hasta la madre y no quedas, ya nada más te manda con Dios a cada ratito, güey. Ya no te aguanta, güey. Puras putas mentiras le dices, güey. Y me quise dejar de drogar, güey. Y ya no pude, ya no pude. Dice el primer paso, dice, dice, el alcohol, dice, te aparecerá un salteador rapaz que te despojará de la voluntad, güey. Y en todo momento yo no comprendía, ¿verdad? Porque yo salía de un grupo de alcohólicos anónimos, ya si era fuerte, bueno, malo, tres lineamientos, respeto a la integridad humana, todas esas cosas, ¿verdad?, que el alcohólico antepone, ¿verdad?, para poder llegar a un internamiento. Y yo cruzaba la puerta del grupo y me sudaban las manos, sudaba en frío, me daba vómito, me daban ganas de cagar. Hijo de su, pero si estaba yo en la junta y no tenía nada, güey. Pasaba la pinche puerta, hijo de su puta madre. Otra vez esta pinche ansiedad tan culera. Otra vez a desistir y a sufrirle con esta pinche compulsión que yo tengo por drogarme. Hasta el pinche humo de los carros me huele a piedra. ¿Por qué, güey? Oye, ¿por qué tú? ¿Por qué la gente normal pasa y va a un parque y trae a su novia? Yo también quiero, pero yo no puedo. Yo veía a mi padre cómo trabajaba en su negocio y yo quería estar a su lado, güey. Y yo no podía estar a su lado, güey. Yo tenía que consumir, güey. Yo tenía que drogarme, güey. Estaba lleno de ansiedad, güey. Necesitaba la sustancia, güey. No podía dejar de resistir a ella. Y decía a los alcohólicos, ahí vas, ahí vas. Ya pronto vas a ser uno de nosotros. Ya poco a poquito. Ya te está rompiendo bien tu pinche madre la sustancia, la piedra. Ya casi te quedas. Y saben una cosa, en la última ocasión me fui a chingar al reclusorio 10 años de mi vida. Y dentro del reclusorio comprendí que toda mi vida he estado en contención. A mí la maldita piedra no puede ser bendita porque me ha hecho sufrir con madres, a mí y a los míos. Pero yo desde mis 17 años estoy encerrado. Conocí la piedra y se dedicó a encerrarme mi mamá y mi papá y mis tíos y la vecina y la amiga de la amiga de la hermana de mi mamá. Porque ya ven que todo mundo le pasa el mensaje a la familia. Todo mundo. Ya vas y tienen un hijo anexado y ven a una señora ahí en la verdulería. Ay, ¿qué cree que mi hijo ya lo anexé? No viera cómo está. Ya se le quitó lo flaco. Ya está re bonito. Y la otra le... ¿Y dónde es ese grupo? Allá en tal lado con el padrino fulano. Es de Atodici. Es una chulada ese hombre de Dios. Francisco. Fernando Francisco. No, sí, mire, le voy a regalar la tarjeta. No le estoy diciendo que la lleve. Ahí usted tiene la tarjetita. Ay, aquí queda este güey. Y sirve que se lo llevan. Y me anexaban, güey. Muchas ocasiones le hablaban a los dociaveros. Y mi mamá se salía por las tortillas, por los chiles, ¿verdad? Y llegaban los del grupo y decían, tú, tú, buenas tardes. Vivimos en un grupo de alcohólicos anónimos. Vivimos por la señora Marlene, que tiene un hijo que es drogadito. No está. Y se le da a mi hermano, güey, de siete años, ocho años. Mi mamá no está, pero si buscan a mi hermano, ahí está tirado. Mira, ahí desde la vuelta. Y me doceaban, güey. Tienes una ocasión. Me docearon, güey. Se metieron a los alcohólicos. Ya ves que parecen ministeriales. Ni se van a quedar los hijos de su puta madre, pero andan acarreando gente. Y se metieron por mí. Y me sacaron de aquí así. Ya ves que hasta sacan pecho. Son reputos los hijos de su pinche madre. Ya te la sabes, güey. Bien bravos, güey. Y el taxi en el que venían los doceaveros se fue, madrina. Le dio miedo al taxista. Y me sacaron esos güeyes así. Y ya no había taxi, güey. ¿Y qué creen que hicieron los hijos? Me docearon caminando. Oye, a esta pinche celebridad se les paró la verga. Y me docearon caminando, padrinos. Y mi mamá te echas a correr y yo te va a valer verga. Hijo de tu pinche madre. Ya sabes que yo soy de las capo y me vale verga. Y mi mamá, yo bien flaquito, güey. O sea, no mames, güey. Bien encajosos, güey. Y ya me doceaban. Y ya llegaba mamá. Y ya no quiero decirle. Es que Enrique ya se la llevaron hasta el grupo. Ah, está chico. Qué bueno. Ahora sí ya saca las planchas. Ya puedes dejar el monedero ahí. Saca el reloj de tu hermana. La pantalla. Ya pon la tele en su lugar y ya vamos a estar en paz un ratito. Entonces, yo le digo esto a la banda porque cuando estuve en prisión y me sentenciaron a 43 años, 6 meses, 15 días. Yo le pregunté a Dios y a la vida por qué siempre tenía que estar privado de mi libertad, güey. ¿Por qué desde una corta edad, hijo de su puta madre, yo siempre tenía que estar encerrado así como están ustedes? Que alguien verifique cuando voy al baño. Que alguien verifique cuando como. Que alguien verifique cuando duermo. ¿Por qué no estoy capacitado para poder hacerme responsable de mí mismo? Nada más. Porque ahorita todos ustedes están pensando en qué hora que salgan van a hacerse responsables de sus hijos. Van a ir a ser buenas esposas. Van a ir a ser buenos maridos. Van a ir a ser buenos hijos. Y que les crea mi verga porque no tiene orejas, puto. Porque nada de lo que ustedes están pensando van a ser. Y dentro de la prisión, yo les decía, yo ahora estoy sentenciado a 43 años, güey. O sea que yo no puedo estar en la calle, hijo de su puta madre. Estoy tan pinche desbaratado, hijo de su puta madre. Que estar solo y suelto me hace daño. Soy una persona, ¿verdad? Que cuando yo no tengo una persona que me cuide, intento, atento contra mi propia vida. O sea que sí estoy loco. Toda mi cárcel me la pasé drogándome. Imagínense la cárcel. Es un lugar donde la gente paga por no entrar. Y yo estando adentro, me volví. Me quería matar, güey. Me seguía drogando. Me decía mi mamá, cuídate mucho, hijo. Digo, no te preocupes, mira mamá. Yo aquí si no aparezco, me buscan. Y hasta mi puta madre me dan cuando me encuentren. Digo, no te preocupes. Yo aquí tengo que aparecer siete listas al día. Y si supieras lo que me pasa cuando no digo mi nombre. Y volteé a ver y muchos años de mi vida habían pasado. Y yo seguía encerrado, güey. Y drogándome. Esa pinche compulsión, esa misma ansiedad, esa misma soledad, ese pinche vacío, ¿verdad? Hoy comprendo y sé, ¿verdad? Que de la misma manera que era mi ansiedad, era la misma distancia que existía entre yo y Dios, güey. Hoy comprendo, ¿verdad? Que siempre él quiso que estuviera a su lado. Y esa manera egocentrista de ver la vida me hacía alejarme todos los días de un poder superior, güey. Hoy comprendo que siempre me quise matar, pero siempre lo hice apasionadamente, güey. Siempre he sido una persona llena de miedos y cobarde ante la vida, güey. Y le pedí una oportunidad más a Dios, güey. Ya no quiero drogarme, güey. Yo, yo, yo en la cárcel, era un guiñapo de la cárcel, güey. Era una escoria de ser humano, güey. Y tan bajo había yo descendido que volteaba hacia arriba y le decía, ya estuvo, güey. Ya estuvo, güey. Mira, o haces que una de estas pinches bardas se convierta en piedra y haiga pa' drogarme de aquel que me mato. O ya me quitas esta puta ansiedad, güey. Ya no quiero seguir con este pinche deseo que tengo y esta madre. Y ¿saben una cosa, güey? Salí de la cárcel y yo pensé que ya era libre, güey. Yo pensé que ya era libre, güey. Y cuando crucé la aduana, salí hacia la calle y había prometido un castillo, había prometido pagarle a mi esposa todas sus visitas, a mis hijos recompensarlos de todo lo que les había vetado, a mis padres agradecidos por haberme apoyado en los 10 años de prisión. Y solamente salí y encontré un cuadro bajo con mi esposa en un cuarto, dos niños, una estufita, una cama y una telecita. Y salí, le puse en su puta madre a mi esposa y me fumé la estufa y la telecito. ¡Ay, no! Así, güey. Así, güey. Así de atrapado en la sustancia, güey. Así el pinche deseo por fumar, güey. Así la distancia entre yo y Dios, güey. Así el pinche deseo sincero por quererme seguir drogando, güey. Hijo de su puta madre, güey. Y volteas a ver a tu gente y te voltean a ver y dicen, hijo de tu puta madre, güey. Si supieras cuántas cosas esperábamos de ti, güey. ¿Para qué saliste, hijo de tu puta madre, güey? Y yo nunca pensé, ¿verdad? Que cuando me drogaba o cuando yo fumara piedra, un día yo iba a llorar. Porque yo soy muy alérgico contra la piedra, güey. Ahorita decía el demon, ¿cómo te pones, güey? ¿Cómo te paniqueas? Yo me pongo peor, güey. Yo cuando fumo piedra se me viene la baba, güey. Me privo, güey. Yo no necesito unos cachotes así como ustedes que son hermanos del tío de la familia michoacana y que su tío es el conocido hermano primo de la Barbie y les hace llegar cachos de droga y kilos de mota. Así no soy yo. Yo necesito un cachita así de 30 pesos valgo, verga. Sí, yo ya no necesito tener unos terrones de cocaína, güey. Yo con un pinche gotero de 5 pesos y un cachito de alambre de la plancha quedo idiotizado, güey. Quedo privado, güey. Se me viene la baba, güey. ¿Va? Me engarró tu hijo de su puta madre, güey. Yo si pudiera quitar la tapa de la coladera y meterme ahí me meto, güey. Soy una persona sumamente alérgico, güey. Mi cuerpo no acepta la droga. Yo me aferro a la verga. Mi espíritu no acepta la droga. Yo me aferro a la verga. Tengo un trastorno en pinche cerebro, güey. Me inclino a consumir esa pinche sustancia que me produce una pinche pasión que me fascina. Me fascina, hijo de su puta madre, el mundo de la locura con las adicciones. Y nunca pensé que un día yo drogado me iba a poner a llorar. Paniqueado. Yo si algo tengo cuando estoy paniqueado, lo último que yo tengo ganas son de llorar. Yo me cuido hasta de la mosca. Y yo una ocasión estaba yo fumando y tomando tonaya, ¿verdad? Porque es bien rico darte unos vampiros de tonaya. Sacar tu gotero nuevo, echarle una piedra, y luego agarrar la tonaya. Y como que tonaya te da pa' abajo y la piedra te da pa' arriba y luego tonaya te da pa' abajo y dices... Ay, esto está toda madre, tú. No mames, güey. ¿Verdad? Y saben qué, yo una ocasión mi esposa no estaba y me empecé a dar unos jalones, güey. Y ya no quería drogarme, güey. Y me puse a llorar, güey. Porque volteaba a ver mi entorno y todo era fracaso, güey. Porque el adicto lo único que va a poder respirar es tristeza, es fracaso, güey. Es llanto, güey. Es humillación, güey. Es desprecio. Por eso les he dicho un chingo a los alcohólicos que estoy acostumbrado a los desprecios. Por eso las caricias me ofenden, padrinos. Si yo no le creo una ruca que diga te amo, una chinga a tu madre, eres mentirosa. Estoy acostumbrado a los desprecios, güey. Me calla en la verga el pastel de chocolate, güey. No soy culpable, padrinos. Ahí está bien, padre. Estaba yo drogando, güey. Y me puse a chillar, güey. Y llegó mi esposa y me dijo tú ya ni drogándote eres feliz, güey. Y le digo, sí, tienes razón, güey. Solo déjame solo, güey. Y me dice, pero es que es mi cuarto, güey. No mames. Sí, porque ya ves que uno se hace acá el victimizado y le dices a tu familia, abatónenme, no hay pedo. Moriré en las calles. Hasta poeta te vuelves, hijo de tu puta madre, güey. No le hayas para sufrir, güey. No, no mames, güey. Y caeré y comeré en la calle. Y no importa que sea que yo apellido de la Ribeira, embarraré el apellido por la sociedad. Y, ay, tu familia es bien preocupada por ti. Y si hubieran que eres reputo y después de tres horas te brincas la barda para tu casa. Si en la calle no hay comida gratis, hijo de tu pinche madre, maldito vividor, güey. Te encargoso con tu familia. ¡Hora! Sí, porque el alcohólico se martiriza y se encaja con los que no le van a hacer nada. Porque en la calle reputo. Entonces estaba yo llorando y le dije a mi esposa que sí, que tenía razón, güey. Que yo ya no podía estar ni drogando, no era feliz, güey. Si no me drogaba, me sentía de su puta madre. Y cuando me la fumaba, me sentía peor, güey. Y que yo ya no estaba en paz, güey. Con droga y sin droga. Que esta puta vida ya no la soportaba, güey. Y como venía yo de la cárcel y yo agarraba y me ponía dos cuchillos para irnos para dormir. Me ponía así de aislar, así como el joven Manos de Tijera. Y yo le decía a mi vieja, háblales a los del grupo más pinches mentiras que sacadas, a ti y a ellos. Y yo soy gacho y como Spider-Man, de lado a lado, hija de tu puta madre. Y los voy a agarrar a todos como aceitunas y vas a ver. Y me veía a mi vieja con mis cuchillos y decía, no, si eres re bravo. Ese re malo. Y siempre tenía cuchillos, güey. Como trabajo en un taller, hacía dagas, güey. Y tenía dagas, güey, en mi casa. Siempre tembrando terror, güey, a los que tienen, a los débiles, güey. Y mis hijitos me veían, no, mi papá es re malo, güey. Y yo tengo una hermana, va, que es una hija de su pinche madre, mi hermana. Yo la quiero mucho, va, pero es una hija de su pinche madre, güey. Y un día decidió anexarme, güey, porque vieron que cuando salí del reclusorio, dijeron, pues déjalo, ¿no, güey? Acaba de chingarse diez años, déjalo, que se dé un gusto, se la quiere drogar el chavo, va. Y me dejaron que fumara y que tomara. Y de repente mi carna me decía, ¿qué quieres, güey? Un pomo, ahí está, güey. Un frasco. ¿Qué quieres? Unos jalones, va, váyase por unas piedras, ya olvide lo que pasó, güey. Usted le formó unos hígans en la cana, mi chavo, pero ya estamos aquí, va, va, ahí está, güey. Y yo, yo chupé todo el año, güey. Este, qué re bonito, güey. Y después se dio una junta y vieron que yo no podía dejar de chupar, güey. Y llegaba a mi casa así, güey, agarrotado, güey. Y una de mis, mi hermana, pues es culera, es una hija de su pinche madre, mi hermanita. Dios me la bendiga siempre, va, a mi hermana Fanny. A todos mis carnales, los amo, pero mi hermana Fanny se armó de valor y dijo, ya te voy a anechar, hijo de tu pinche madre. Chingas a tu madre, aunque seas carnero. Digo, canero. Y ese día mi hijo se me atravesó, hice mi desmadre en la casa, va, y me fui a mi cuarto, güey, a mi lugar de confort, donde estaba yo drogando. Y mi hermana le habló a los del grupo, consiguieron una tarjeta, güey, la que sea, güey. O sea, un hijo de su puta madre que nunca ha vivido en un seno familiar, que viene de chigar sin 10 años en el reclusorio. Ni modo que pregunten si a dónde va a llegar hay cobijas. Entonces, mi mamá, ese a ese, el grupo joven con que hemos dado, se ve bonita la tarjeta, ta, 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 y hablaron, güey. Y yo me fui a mi cuarto, y agarré mis cuchillos, porque cada que me daban, y cuando bajaba la pipa, se sacaba el humo, mis cuchillos, hijo de su puta. Mis cuchillos, güey, no mames, cada que soltaba el humo, mis cuchillos, güey. Y agarraba mis cuchillos, güey, y luego no podía ni agarrar la pipa, güey. Me daba un jalón con mi cuchillo, güey, y luego bajaba mis cuchillos, güey, y me quedaba viendo así mis cuchillos, y ya bien mal, güey. Ya bien mal, güey. No, güey. Y ya, 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 ya le daban a mi esposa, empezaron a cuadrar el pedo, vamos a entrar por el señor Pátula Quintero, va, allá a su cuarto, y vamos a entrar y desármalo, va, quítale la metralleta, el fusil, y el, y me empezaron a desenfierrar, yo, 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 yo un garrotado, padrino. Y quitaron el cuchillito de acá, y quitaron el de acá, y quitaron el de acá, y yo estaba en la garrotera, güey, a la hora que quedé como el chavo, güey. Y yo no me la esperaba, yo veía que mi esposa entraba y salía, y cuando se salía pues me daba un jalón más chido, porque no está, güey. Y porque ya sabes cuando vas al baño te está toque y toque, como ya saben lo que estás haciendo, está ching y ching de la madre. Y yo te que se vaya otra vez, otro jalón, y se salió, güey. Y luego, luego, la lápita, y me asomaba, y ahí venía mi vieja y dejaba el pedo, güey. Y mis cuchillos, y cuando se puso otra vez, güey. Y entró, güey, y mi hijo se quedaba viendo, y mi esposa se quedaba viendo, y de repente yo, ya saben que el culo y el corazón avisan, güey. Y agarré y me perdí un cigarro, y me sacían así a la puerta de donde vivo, y volteaba yo así a la puerta, ya ven que el que está paniqueado, güey, pues volteas para donde haya hoyo, ¿no? y de repente vi a decir el saguán cómo se abre, y entran como siete huelles, güey. Pero pues dije, pues son de ahí arriba, ¿no? Y les digo que caminan bien, verga, por eso me caña en la verga, güey. Caminan bien, verga, güey. Entran como si fueran ministeriales, que porque traen el escudo de Dios, no, porque no traía mi hierro, hijos de su puta madre, si no los viera a sacar. Y dije, no, pues no los conozco, güey, pues quise, y se iban acercando, y se iban acercando, y de repente fui hasta adelante como que lo empecé a conocer, güey. Puche gordito, pan de dulce, mi hermano, güey, Y dije, sí será, no será, sí será, no. Ya cuando lo tenía así como la distancia del padrino, me dice mi carnal, te dije, chingue a su madre que me abraza, güey, y todos esos putos sobre de mí, me sacaron como quinceañera, banda, así, güey. Hijos de su pinche madre, güey. Y yo que me iba a poner al pedo, y me iba a matar, y iba a hacer una revolución, güey, y iba a tirotear, me sacaron, y ahora faltaba que le hicieran así los putos de su madre. No me pude ni mover, güey, tenía putimanos, güey, así. Y yo dije, ahorita va a salir mi ruca y les va a decir, ¿verdad? Bájenle de huevos, hijos de su puta madre, ¿verdad? Y me meten al carro y sale mi ruca y me dice, ya, güey, vete con ellos, güey, vete, como diciendo, te voy a salvar, vete, güey, vete a la verga, güey, y volteé al otro coche y estaba mi hijo el grande, güey, hijo de su puta madre, güey, sin pedo, güey, al grupo, ya sabes a dónde vas, güey, y ya para bajarme, no sé cuánto me falta de tiempo, pero, 20 minutos, pero, ¿sabes una cosa, güey, este, volví a ir al grupo y en el camino yo llevaba un papel todavía y mi gotero y iba yo en el carro de atrás, ya ves que los doceaveros ya cuando ya estás arriba ya estás dado, ¿no? ya, ¿qué pedo, güey? ya, chica a tu madre, que eres rebrado, si eres re puto, güey, te sacamos bien, ya está quieto, ya deja de estar de gritón, ya nadie te va a escuchar, güey, y me dice el Marcos, ¿vea, tome tres drogas a Chile? Le digo, sí, a Chile traigo un jalón, güey, dame chance, y dice, va, pero es que si te lo das, güey, los que vienen al lado de ti llevan como dos, tres meses, todas están bien pendejos, güey, se les va a antojar, güey, le digo, déjame, te doy un jalón, güey, entonces de repente se empareja el otro carro, güey, y era el de donde venía mi familia, güey, y volteó a ver así, se veía el pelo de mi hijo, hijo de su puta madre, y como yo me pongo mal, o sea, yo no puedo darme un jalón y platicar, güey, yo no puedo, esa madre ya se perdió en mi vida, güey, yo me tengo que engarrotar, güey, y yo estaba ahí todo privado, y hasta ni mi nombre sé decir, y le digo, si yo baja tu vidrio, y volteé a ver así a mi chavo y dije, hijo de su puta madre, cuántos años he vivido marginado por este pinche gotero, todas las cosas que he dejado pasar atrás de este pinche vasito, de este pinche tubito de vidrio, ha pasado mis hijos, ha pasado mi vida, ha pasado carros, ha pasado ilusiones, güey, ha pasado muchas cosas, güey, y sin embargo, yo he permanecido sosteniendo este puto pedacito de cristal, güey, aunado a mi pinche hocico, güey, ya estuvo, güey, y bajó la vida ese güey que agarro mi pipa y pa, y aviento la piedra, y vámonos al grupo, llegué bien emputado al grupo, güey, llegué de malas, güey, llegué peido porque me tenía que dejar de drogar, ese era mi coraje, no vas a fumar, mi familia, estoy acostumbrado a vivir sin ellos, mis hijos son mis vales, yo los topo, pero nunca los he visto, esos güey, mi jefa y mi jefe allá están chidos, güey, yo toda mi vida he vivido fuera del núcleo familiar, güey, yo nunca he estado en un seno familiar, y, me fui al grupo, y llegué, y como toda la banda vas para arriba, yo soy anexitos, padrino, en el anexito, donde se respira el espíritu de la enfermedad, hijo de su puta madre, donde huele a culito, a patitas, así a sobaquito, a chilitas, güey, ahí me llevaron, donde están las cobijas tiesas de tanta pinche chaqueta que se hacen esos güeyes, güey, así que aquí no, putos, así que aquí no, ay nosotros somos fresas, vengan a su madre, así que ustedes no tampoco, ay nosotras no, bueno, y me metieron, güey, y comprendí que, al otro día amanecí bien mal, y me decían que si querían un trago del 96 con té, esa es nuestra pinche manera de ayudar al individuo, güey, y le digo, no, güey, yo no quiero alcohol, a mí le gala un pinche vaso con azúcar, güey, yo sabía que de esa manera se me iba a quitar la temblorina, se me bajaba el azúcar, güey, y un compañero saca un pan durito, va, no, respirituales, ustedes porque no lo han probado, güeyes, me cae a Chile, putos, por eso no se puede dejar de drogar, güeyes, pero no, un pancito duro así, de como de unos cuatro o cinco días que lo hicieron, tiecito básico, con toda, con la mantequillita de arriba ya bien culera, y un vaso de atole, güey, de los que donan, los que venden atole en la colonia, güey, y me lo dio, güey, me aliviané bien, güey, se me subió otra vez, y le digo, déjame bañarme, güey, yo me quiero bañar, y una vez más se vuelve a abrir el espacio, güey, vuelven a ser el mismo, el otro, otra oportunidad más, güey, otro momento, güey, en donde tú puedes volverlo a aprender, estás en el lugar indicado, güey, dice el capítulo número cinco, rara vez hemos visto fracasar a alguien que siga con conciencia este camino, entonces el problema no es ser la mera verga, el problema es estar en el camino, dice Bill W, ¿verdad? este pedo no es de intelecto, ni tampoco es de conocimiento, solo se trata de hablar del dolor que hemos heredado, quinta tradición, así se le pasa el mensaje al alcohólico, no le hables de Dios, güey, a lo mejor te sabe más que tú, solamente háblale del dolor que has heredado, y una vez más, te pasan el mensaje, te dicen que te quedes, güey, yo bajé a las juntas, y le agradecí a Dios por estar en un anexo, porque estaba acostumbrado a estar en prisión, y volteé a ver la puertita del anexo, ese aguancito verguero, está chido, no hay pedo, y de repente, en el proceso de las juntas, ponen las pinches canciones espirituales, y se baja el padrino, y empieza a decirte que es el momento, y se te eriza la pinche piel, porque cuando ya quieres, hijo de su puta madre, empiezas a buscar a Dios, güey, eso es lo que tú te hace falta, por eso dice el capítulo número 5, ojalá le encuentres compañero lector, porque el pedo para nosotros, no es que nos digan que hay un Dios, ni tampoco que nos digan que hay una solución, el pedo es que lo encuentres, güey, ese es tu problema, y empecé a sentir el sentimiento, la derrota, y dije, chal hijo de su puta madre, ya no puedo consumir, y agradecí a Dios por estar en un anexo, por primera vez en mi pinche vida, por primera vez en Alcohólicos Anónimos, agradecí a Dios y a la vida por estar en un grupo, agradecí a mis padres por estar en un grupo, agradecí a la vida por estar resguardado, por tener que comer, por tener que dormir, por primera vez estuve en paz, aunque no me estaba drogando, por primera vez después de un chingo de años, encontré un cachito de paz, en una silla de Alcohólicos Anónimos, y escuchaba la junta y decía la canción, ¿verdad güey? Sumérgeme en el camino del espíritu, güey, y tú necesitas remover tu espíritu, porque estás cansado de tanto dolor, güey, y levanté la cara y le dije adiós, ya estuvo güey, yo hasta aquí llegué güey, mira yo no te pido carro, como siempre te lo he pedido, porque mis deseos para Dios, siempre fueron una casa grande, una vieja bien buena, y un coche del año, eso fue lo que siempre le he rogado a él, y por eso creía que no existía, porque nunca me lo ha dado, y por primera vez en mi vida, no le pedí a Dios eso güey, le dije a Dios, dame chance güey, mira estos güeyes de aquí, dicen que tú tienes el poder, que nadie, que lo que yo padezco, no tiene un poder humano, que lo pueda remover, así dicen nuestros libros, que no hay poder humano, que pueda remover, esa obtesión que tenemos, por consumir drogas, o alcohol, y que solamente un acto, de la providencia, puede remover, entonces volteé y le dije, Dios justicia en estos güeyes, que nadie güey, no hay cura para mí, nadie puede hacerme valer güey, solamente tú güey, hace un paro güey, ya no quiero drogarme, mira, tampoco quiero drogas, tampoco quiero sacarme la lotería, solamente quiero que me quites, esta pinche ciudad, que tengo por fumar güey, es la que me está matando, mira cuántos años, de mi vida he marginado güey, y no me contestó, y dije vale verga, ese güey todavía no me habla, no me escucha güey, y seguiré caminando en mi anexo, y no sé en qué momento va, no sabes en qué momento, el jefe obra güey, y tu espíritu se remueve, y una mañana te levantas, y ya no te quieres drogar, ese es el regalo preciado, de los alcohólicos, ese es el regalo preciado, ese es el tesoro que guardamos, los que hemos dejado de drogarnos güey, los que hemos podido trascender, esa parte de dejar de consumir, lo que tú no puedes, no eres culpable güey, entiéndelo, no eres culpable, solamente que no has querido, hacer estos pasos, dice el capítulo número 5, vaya tarea, creo no poderla llevar a cabo, ese regalo preciado, que Dios nos dio a nosotros, los que estamos compartiendo esta noche güey, los que nos decís ser padrinos, líderes, servidores güey, los que estamos en este movimiento güey, los que tenemos que pasar el mensaje, porque es nuestra obligación, si es que queremos seguir, dejando de drogarnos y de beber, dice Bill W, para el propósito de todos los grupos, tenemos que llevar el mensaje, al individuo que está sufriendo, entonces, yo no sé en qué momento güey, pero de repente, se me quitaron las ganas de fumar piedra, y empecé a caminar, en mi grupo de alcohólicos anónimos güey, es algo poca madre güey, yo agradezco a Dios, y Dios bendiga a los líderes de los grupos, a los que están atrás de una casa, a los que se desvelan, a los que no dejan que una casa se cierre, porque sabe que, esa casa va a salvar a un güey, que va a llegar cansado y derrotado güey, esa casa va a hacer que una familia, vuelva a reír, y el deseo por fumar se fue, decía mi padrino, tú ya te la sabes, tú ya de tanta mamada que has vivido, y cárcel, tú ya sácate a chingar a tu madre al abasto, si quieres, denle el diablo, y si se escapa, que se escape güey, y había 90, no creo que se dé uno menos, así me dijo mi padrino, neta pues no, sí güey, a ver, primero, que este güey mañana al abasto, pero es que nada más lleva 12 días, mañana al abasto, y se escapa que chingue a su madre, el que sigue, drogadictos hay un chingo, y me fui al abasto güey, y regresé en mi diablo güey, y vivo al abasto güey, 15 días en el servicio al abasto, salmolino, con comidita para los anexados güey, pero saben que güey, yo quería permanecer en el camino del espíritu güey, yo sabía que estando en alcohólicos anónimos, no iba a dejar, no iba a volver a consumir, yo necesitaba de ellos güey, yo necesitaba estar en un lugar, dice BW, en una comunidad de hombres y mujeres güey, donde hay una solución, donde hay una igualdad, hijo de su puta madre, que prevalece desde las bodegas, hasta la mesa del capitán, y lo que nos hace iguales, es esta pincha perversa, enfermedad del alma güey, y reconocí la impotencia güey, reconocí la impotencia que tengo, ante las drogas güey, no las puedo gobernar güey, y me quedé en alcohólicos anónimos güey, y regresé a un grupo de AA, con el dolor en la mano güey, hoy del día, yo soy parte de esta fraternidad güey, y no me hace parte, que ustedes me acepten, lo que me hace parte, es el deseo sincero que tengo, por no volver a consumir, esa es una de las cualidades, de alcohólicos anónimos, no nos importa quien seas, ni de donde vengas, ni lo que hayas hecho, con el puro hecho, de que ya no quieras beber, y que estés cansado, de tanto dolor, bienvenido seas, compañeros hoy, yo les puedo decir, que a lo mejor, yo no tengo grandes logros, o grandes triunfos, en la vida güey, pero nada de lo que yo era soy, nada de lo que tengo tenía, nada de lo que me entorna, me entornaba en aquellos tiempos, hoy mi vida ha cambiado güey, hoy he dejado de drogarme güey, y tan solo con ese simple hecho, se siente poca madre güey, nada más con esa, con el puro hecho de despertarme, y no querer buscar un puto gotero, con el puro hecho de ir a la tienda, y no comprar un pinche tonaya, con el puro hecho de despertarte, y no estar crudo, hijo de su puta madre güey, que culera, es la cruda del alcoholismo, hijo de su puta madre güey, y con ese simple hecho, yo le agradezco a Dios güey, camino en el camino, de alcohólicos anónimos güey, estoy en el espíritu güey, todos los días, asisto a una junta, decir para no demos, todos los días, asisto a una junta, todos los días güey, saben una cosa, hoy no me acerco a ayudarlos, hoy me acerco a que me ayuden güey, yo le bajo de huevos güey, yo acepto y reconozco, que soy pendejo para drogarme, dice el primer paso, que este es uno de los principios, y de los fundamentos, por los que ha crecido, nuestra asociación güey, cuando aceptas, la derrota ante el alcohol güey, yo lo he aceptado padre no, hoy reconozco, que no puedo beber güey, hoy reconozco, que no puedo consumir güey, hoy agradezco a mi Dios güey, al Dios de los alcohólicos, que me ha quitado la obsesión, hoy cuido este regalo preciado, de esta manera, así la cuido güey, ayudando a otro güey, así trato de preservarlo güey, no quiero volver a consumir, hoy yo no busco a Dios, como toda la sociedad güey, como toda la gente, para no irse al infierno, para que no te castigue güey, hoy yo no busco a Dios para eso, hoy yo busco a Dios, para no regresar al infierno, porque yo ya vengo de allá güey, ese es al Dios que los alcohólicos güey, al Dios que yo busco padrinos, al Dios que me ha ayudado, todos los días, a no regresar al infierno güey, al que me ha dado la oportunidad, de haber conocido tanto dolor, y estar vivo, porque si hay algo que hemos hecho los alcohólicos, es que hemos hecho todo lo necesario, para estar muertos, y Dios no lo ha querido, y de esa manera va güey, haciendo un servicio va, compartiendo esta noche güey, tratando de ayudar a un carnalito va, yo no sé si, si a lo mejor te dije lo que esperabas güey, yo no sé si a lo mejor, no te enganché, tal vez no removí, tal vez no me entendiste güey, ojalá y algún compañero le haya podido transmitir güey, esta parte tan importante güey, que se trata de ayudarle a la banda, dejar de consumir güey, tú también puedes al igual que yo güey, tú también tienes el valor güey, solamente necesitas una metamorfosis güey, esa que yo viví güey, y me la dio el todopoderoso güey, esa me la dio Dios güey, no te la va a dar tu padrino güey, entiéndelo, esa te la va a dar Dios güey, y yo hoy soy un testimonio güey, de lo que puede llegar a ser un drogadicto, hoy me encuentro en este mundo, y en estas salas de recuperación todos los días, y de esa manera alimento mi espíritu día a día güey, agradeciéndole a Dios, y aprendiendo a vivir junto con ustedes, de la mano de mis carnales güey, hoy los del CREA, mi madrina Michelle, el buen Demo güey, no les vale verga mis padrinos güey, estaba la invitación para el grupo, y vámonos, mi madrina pasó por mí, imagínense güey, cómo le baja de huevos mi madrina güey, ¿a dónde estás güey? voy por ti puto, así güey, y esa parte no, pues no mames güey, pinches alcohólicos les vale verga, lo que tengan que recorrer, lo que se tengan que gastar, llegan al llamado güey, es el primer paso, y nos agarraremos de este, alcohólicos anónimos, como el náufrago ácido al salvavidas, y dijo el viejo BW, de la misma manera, que conseguías un alcohol, consiguieras tu sobriedad, eso sería un éxito, así güey, así como te aferrabas, así como te decían en el punto, no hay piedra aquí, y el otro punto estaba del otro lado del cerro, te valía verga güey, tú ibas, así hoy güey, agárrate de esto güey, aférrate como el náufrago ácido al salvavidas güey, no te sueltes de tu padrino güey, no te sueltes de la sala güey, a bordo alcohólicos anónimos güey, no faltes güey, yo ahí he estado güey, todos los días güey, he estado triste, enojado, decepcionado, resentido, con dinero, sin dinero, con vieja, sin vieja, sanchado, sin sanchar, ahí he estado güey, ahí te va a caer el 20 güey, solo permanece, yo les agradezco que me hayan escuchado, y que les bendicó a nosotros. Gracias. Gracias.